Derivado de los trabajos de ampliación del Boulevard Cerna, la circulación de Sur a Norte por el Boulevard Quiroga hasta el Boulevard Quintero Arce quedarán cerradas, hasta que la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo termine con los trabajos. Ante esta situación y al ser uno de los principales bulevares de la ciudad, la Dirección de Tránsito Municipal prestará apoyo vial a los automovilistas a buscar otras alternativas en las vialidades como lo son el Boulevard Las Quintas y Solidaridad. Por lo consiguiente, la circulación que viene de Sur a Norte por el Boulevard Quiroga al llegar aquí a la altura del Río Sonora, se va a desviar hacia el oriente sobre el proyecto Río Sonora para retomar al norte por el Quintero Arce. Asimismo, el tramo que comprende del Río Sonora entre el Quintero Arce al Boulevard Quiroga, se va a habilitar la circulación en un solo sentido, que sería hacia el oriente. Se espera que la vialidad se mantenga cerrada por espacio de un mes, por lo que se tendrán seis elementos de la Policía de Tránsito manipulando los semáforos para agilizar la circulación vehicular. Con imágenes de Antonio Victorín, informó para Noticias Tlimax, Af del Romero.